Presta atención a esta anécdota que contaría Ángel Infante, hermano mayor de Pedro Infante, pues esta grandiosa historia comienza así. Pedro se encontraba en la ciudad de Caracas, Venezuela, como parte de una gira artística por Sudamérica. En una ocasión, Pedro brindó un concierto en un gran cine de esta ciudad, y como era usual, cuando terminaba su presentación, el público se volvía loco, esperándolo en la salida para verlo una vez más, con la esperanza de obtener algún autógrafo o recuerdo personal. Sin embargo, Ángel comentaba que, de alguna forma, dos jóvenes humildemente vestidas, lograron llegar hasta Pedro con una curiosa propuesta. Ambas jóvenes fueron a invitar a Pedro a almorzar en su casa. Antes de continuar con esta historia, te invito a que te imagines qué hubiera hecho cualquier artista de esta época al estar en esta situación. Quizás cuando las personas alrededor de Pedro fueron testigos de cómo aquellas jóvenes humildes estaban a punto de ser bateadas por el gran ídolo, sucedió todo lo contrario para sorpresa de los presentes. Pedro agradeció la invitación y les preguntó para cuándo lo esperarían, así como el domicilio para llegar con ellas. Entonces, Ángel prosigue afirmando que, al llegar el día y la hora, se dieron cuenta que el domicilio que tenían apuntado no coincidía con la expectativa que tenían en mente. Se trataba de una lujosa mansión. Por otro lado, esta era una zona residencial de alta clase. Nada tenía sentido. Lo primero que concluyeron es que, seguramente aquellas jóvenes les habían tomado el pelo. Pero, sin embargo, Pedro no se quedó con las manos cruzadas. Bajó del automóvil y fue a tocar el timbre de aquella lujosa residencia. Entonces, Pedro regresó al automóvil para confirmarles que la dirección era correcta. Las dos jovencitas que habían hecho la invitación estaban adentro. Se presentaron y comentaron que ellas solamente eran las sirvientas. Y ya que sus patrones habían salido de viaje, se arriesgaron a invitar a Pedro a almorzar con ellas en la cocina. Yo, en lo personal, me imagino a Pedro carcajeándose en ese momento por la iniciativa de estas jóvenes. Por lo que, gustoso, todos fueron a la cocina para almorzar. Pero aquí no acaba la historia. Ángel recordaba que justo cuando habían comenzado a almorzar junto a las jóvenes en aquella cocina, todos escucharon que el timbre comenzó a sonar. Alguien fue a tender la puerta principal mientras Pedro degustaba de todo junto a las sirvientas. Hasta que de pronto, se les apareció el diablo a todos. Los patrones habían regresado y se dieron cuenta a primera impresión de que las sirvientas se habían tomado una licencia que no les correspondía. Justo cuando los patrones estaban a punto de llamarle la atención a las sirvientas, ellas presentaron a Pedro, quien en aquella época era bastante popular no solo en México, sino en todo Centro y Sudamérica. Imagínate la cara de los patrones al voltear a ver a los sujetos que estaban almorzando y de pronto, darse cuenta de que el mismísimo Pedro Infante estaba ahí. La molestia que tenían los patrones de pronto se fue al carajo y no podían creer que el gran ídolo estaba ahí. La sorpresa y la alegría que sintieron cambió todo el ambiente y aquellas sirvientas que ya se consideraban despedidas ahora estaban siendo felicitadas por su atinada decisión de haberlo invitado. Pero eso sí, igual las regañaron porque ¿cómo se atrevieron a llevar a un artista como Pedro Infante a almorzar a la cocina? Los patrones ordenaron que todos se fueran a almorzar a la mesa principal, sacando las mejores bebidas y aperitivos disponibles en la residencia. Pedro, apenado por las molestias, les dijo lo siguiente a los patrones. Señores, agradezco infinitamente todas sus atenciones, pero esta vez he sido invitado por estas señoritas y si ustedes me estiman como su amigo, les ruego me acompañen a comer, pero que sea aquí en la cocina. Entonces, Ángel Infante vio cómo su hermano fue capaz de convencer a los patrones de que quizás por primera y última vez comieran con las sirvientas en la cocina, solo porque Pedro Infante estaba presente. ¿Qué opinas de esta historia contada por el hermano mayor de Pedro Infante? Yo pienso que es una historia más que sin duda corrobora que Pedro, para ser de los artistas más ricos de México y de los más exitosos y populares, nunca olvidó sus orígenes y tal como él decía, se seguía sintiendo una persona humilde pero agradecida con su público. Déjame saber tus comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.